Sobre el accidente de ayer del helicóptero de la Secretaría de Marina, ¿tiene usted alguna información de cuáles fueron las causas? Y sobre todo, bueno, se especuló que quizá esta situación pudo haber sido provocada, ya que usted había anunciado que iba a hacer este sobrevuelo en zonas afectadas de Veracruz. ¿Qué opinión le merece esto? Y si en un momento dado esto le generaría que reforzara usted su seguridad. No, fue un accidente, una ráfaga de viento. Afortunadamente no pasó a mayores, muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas y fue viento. Yo tenía programada una gira, un sobrevuelo por esa región, pero llegué a Xalapa en la noche del martes y estaba el mal tiempo y en la noche que llegué me informaron el secretario de la Defensa de que habían hecho un reconocimiento y no podían volar y que iba a depender de cómo amaneciera, porque había mal tiempo, pero no estaba lloviendo fuerte. Sin embargo, amaneció con mucha lluvia, mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo. Ellos me recomendaron que no era posible. En esa parte de Hidalgo, donde cayó el helicóptero, ahí se está tendiendo a municipios de Veracruz y la Matlán, que está por ahí, está Chicontepec, no, cerca de Guaya, Cocotla y otras comunidades, Guaya, la Matlán y el helicóptero está llevando, porque uno de los municipios que se quedó completamente aislado fue este de Isla Matlán y ese helicóptero está llevando víveres, ese helicóptero de Marina. Entonces, venían de regreso y pasó este accidente. Afortunadamente, repito, supieron los pilotos, manejaron muy bien la situación, les mando un abrazo y también a los que venían ahí en el helicóptero, que aunque no tuvieron daños mayores, pero fueron momentos difíciles. Bien, presencia y atención.